¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Mi nombre es Daniel alias Ninten y esto es Elfos de Mar. Justamente el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un setting de D&D que es muy interesante. Es uno de los settings que más me gusta. No he tenido todavía la posibilidad de jugarlo. Estoy todavía interiorizándolo, estoy aprendiendo, estoy investigando. Tengo muchas ganas de jugarlo ya de una vez. Pero antes de todo siempre es bueno hablar, siempre es bueno comentar, siempre es bueno conocer un poco más acerca de esto. Así que el setting del que les estoy hablando es justamente Dark Sun. Dark Sun es un setting bastante antiguo, bastante interesante, que ha pasado por diferentes ediciones. Siendo el último libro oficial en la cuarta edición. Y en este caso lo que voy a estar haciendo en una serie de videos es comentar pequeños detalles del mundo de Dark Sun, del mundo de Atas. Para que uno pueda tener, digamos, una pequeña noción y pueda comenzar a utilizarlo. Y capaz comenzar a crear sus propias campañas, sus propias aventuras. O de alguna manera aventuras ya existentes en el mundo de D&D, lo que es quinta edición. Poder llevarlas, poder trasladarlas a este mundo, a este setting que vendría a ser Dark Sun. Como dice el título de este video, vamos a estar mencionando las 8 características principales que podemos encontrar en el mundo de Atas. Pero antes de eso hay que decir un poquito que cosa es Dark Sun. Dark Sun es un escenario y campaña original de D&D, ambientado en el mundo ficticio y post apocalíptico del desierto de Atas. Dark Sun, o también conocido como Sol Oscuro, presentaba una metatrama innovadora. Obras de arte influyentes, temas oscuros y una versión que cambiaba el género del juego de rol de fantasía tradicional. ¿Esto por qué? Esto básicamente porque se aleja un poco del juego de fantasía medieval. Que se podría ver en, digamos, en versiones regulares, por así decirlo, de D&D. Y esto se enfoca más en un tema post apocalíptico. Que por ende pueden entender que el tema de los recursos, la mentalidad de la gente, el hecho de poder sobrevivir es bastante complicado. O sea, y es bastante difícil de manejar, ¿no? Entonces por ahí es como que rompe un poco el esquema. La línea de productos con los que comenzó Dark Sun fue justamente para la segunda edición de D&D en 1991. Funciona originalmente hasta el 96 y se sabe que es uno de los lanzamientos más exitosos que tuvo la empresa TSR. Que es la empresa justamente que creó Gary Gygots, ¿no? La popularidad que tuvo Dark Sun perduró mucho después de, digamos, de la existencia del setting o hasta que este fuera compatible con las versiones de D&D. Y se llegó a desarrollar una comunidad en línea que estaba justamente interesada, ¿no? En todo este mundo de ATAS. Respecto a lo que son las reglas del juego, bueno, se realizó material de terceros con reglas justamente hasta lo que es la tercera edición de D&D. Pero en el 2010 justamente sacan una nueva edición que es la cuarta edición y también por ende sacan una nueva edición, una nueva edición oficial de Dark Sun. Dark Sun como también es súper conocida y es muy querida por las personas, ha sido mencionado también en muchas ocasiones por diferentes desarrolladores, ¿no? Sobre todo por Mike Merce y apareció en materiales de prueba, en lo que son los pleites, como se les conoce, materiales ciónicos, por ejemplo. Para lo que es D&D en la quinta edición. Ahora que ya hemos hablado un poco acerca de lo que es Dark Sun, sin dar capas muchos detalles porque, como menciono, voy a darlos en el transcurso de los videos que vaya sacando sobre el mundo de Dark Sun. En esta ocasión vamos a enfocarnos directamente en las ocho características que tenemos en Dark Sun. El mundo del setting de Dark Sun es único en diferentes formas, muchas características familiares de D&D faltan o están patas arriba. Atas no es un lugar de brillantes caballeros o magos con túnica, de profundos bosques y panteones divinos. Aventurar sobre las tierras de Atas es ingresar a un mundo de salvajismo y esplendor que se nutre sobre diferentes tradiciones de fantasía y narración. Solo sobrevivir bajo el sol rojo intenso es con frecuencia la propia aventura. Los recién llegados a Atas tienen mucho que aprender sobre el mundo, sobre su gente, sobre sus monstruos, pero las siguientes ocho características encapsulan correctamente los aspectos más importantes de este campaign setting que es Dark Sun. Punto número uno. El mundo es un desierto. Atas es un planeta árido y caliente cubierto con mares interminables de dunas, salinas sin vida, yermos pedregosos, tierras baldías rocosas, matorrales espinosos y cosas peores. Desde los primeros momentos del amanecer, el sol carmesí cae con fuerza sobre un cielo teñido de oliva. Las temperaturas rutinariamente exceden los 30 grados Celsius al mediodía y pueden alcanzar los 54 grados o más al final de la tarde. El viento es como la ráfaga de un horno que no ofrece alivio del calor opresivo. El polvo y la arena son llevados por la brisa, la cual cubre todo con sedimento amarillo-anaranjado. En este mundo prohibido, ciudades y pueblos existen solo en unos pocos oasis o llanuras verdes. Algunos lugares no ven lluvias durante años e incluso en regiones fértiles la lluvia es un poco más que una neblina húmeda que cae durante unas semanas cada año antes de dar paso a largos meses de calor y sequía. El mundo a través de estas islas de civilización es un páramo, deambulado por nóvadas, por asaltantes y monstruos hambrientos. Atas no siempre fue un desierto y el paisaje reseco está salpicado con las desmoronadas ruinas de un planeta que una vez fue rico en ríos y mares. Puentes antiguos sobre canales de agua secos y muelles de piedra vacíos frente a mares de arena cuentan la historia de un mundo que ya no existe. Punto número 2. El mundo es salvaje. La vida en Atas es brutal y corta. Asaltantes sedientos de sangre, esclavistas codiciosos y hordas de salvajes inhumanos invaden los desiertos y los páramos. Las ciudades están en un nivel mejor, si queremos decir de alguna manera, dado de que cada una se ahoga en las garras de un tirano eterno. La institución de esclavitud está extendida en todo Atas y muchos desafortunados pasan sus vidas encadenados, trabajando duro para brutales capataces. Cada año, cientos de esclavos, quizás miles, son enviados a la muerte en sangrientos espectáculos en arenas. La caridad, la compasión y la amabilidad son cualidades que existen entre el pueblo de Atas, pero son bastante valiosas y muy difíciles de encontrar. Tanto así que solo un tonto esperaría encontrar tales riquezas de una manera sencilla. Número 3. El metal es escaso. La mayoría de armas y armaduras están hechas de hueso, de piedra, de madera y otros materiales similares. Armaduras de malla o placas existen solo en los tesoros de los reyes hechiceros. Las hojas de acero son casi invaluables y son armas que muchos héroes, muchos, muchos héroes nunca verán en su triste y patética vida. Número 4. La magia arcana consumió el mundo. El uso imprudente de la magia arcana durante las guerras antiguas redujo a Atas en un páramo. Para lanzar un hechizo arcano, uno debe recolectar poder del mundo viviente cercano. Las plantas se marchitan hasta convertirse en cenizas negras, el dolor paralizante destroza a animales y a personas, y el suelo se vuelve infértil. Nada puede crecer en ese lugar nuevamente. Es posible lanzar hechizos con cuidado, preservando el mundo y evitando dañarlo más, pero profanarlo ofrece más poder que preservarlo. Como resultado, hechiceros, magos y otros portadores de magia arcana son denigrados y hasta perseguidos por todo Atas. Sin importar si es que la protegen o si es que la profanan. Solo los más poderosos lanzadores de hechizos pueden ejercer el poder arcano sin temor a represalias. Número 5. Los reyes hechiceros dominan las ciudades-estado. Terribles profanadores de inmenso poder gobiernan todas menos una de las ciudades-estado. Estos poderosos lanzadores de conjuros han ocupado sus tronos por siglos. Nadie vivo recuerda un tiempo antes de los reyes hechiceros. Algunos reclaman ser dioses y otros reclaman servir a los dioses. Algunos son opresores brutales, mientras que otros son más sutiles en su tiranía. Los reyes hechiceros gobiernan a través de los sacerdocios o burocracias de codiciosos, de templarios ambiciosos, profanadores menores que pueden invocar los poderes para los reyes. Solo en la ciudad-estado de Tyr se dan señales de un rayo de libertad. Y obviamente, poderosas fuerzas del mal ya conspiran para extinguirlo. Número 6. Los dioses están en silencio. Hace tiempo, cuando el planeta era verde, la brutal fuerza de los primordiales superó a los dioses. Hoy, Atas es un mundo sin deidades. No hay clérigos, ni paladines, ni órdenes religiosas o profetas. Viejos santuarios y templos destruidos yacen entre ruinas antiguas, siendo testimonio de un tiempo cuando los dioses hablaban con la gente de Atas. No se oye nada más que el suspiro del viento del desierto. En ausencia de la influencia divina, otros poderes han cobrado prominencia en el mundo. El poder psiónico es muy conocido y ampliamente practicado en Atas. Incluso monstruos del desierto sin inteligencia pueden tener habilidades psiónicas mortales. Número 7. Monstruos feroces deambulan por el mundo. El planeta desierto tiene una propia ecología mortal. Atas, como saben, no tiene ganado, o cerdos, o caballos. En vez de eso, la gente cuida de rebaños de Erduls, calvalga en Kants o Croduls, y tira de carros con Initses y Mequillots. Criaturas salvajes tales como leones, osos y lobos aquí son inexistentes. En su lugar están terrores tales como el Itfind, el Bas-Rach y el Tembo. Quizás el cruel entorno de Atas engendra criaturas suficientemente tenaces y perversas para sobrevivir, o quizás el toque de hechicería antigua envenenó las fuentes de la vida e infringió monstruo tras monstruo en el mundo morimundo que ya conocemos. De cualquier manera, los desiertos son peligrosos, y solo un tonto o un lunático viajaría por ellos solo. Y por último, número 8. Las razas familiares no son lo que tú esperas. Los estereotipos típicos de fantasía no aplican para los héroes atasianos. En muchos settings de D&D, los elfos son sabios, benevolentes habitantes del bosque quienes cuidan sus tierras de las intrusiones del mal. Pero en Atas, los elfos son una raza nómada de pastores, de asaltantes, de vendedores ambulantes y hasta ladrones. Los halflings no es la amable gente de río que uno puede conocer. En este caso son xenófobos cazadores de cabezas y caníbales quienes cazan y matan intrusos en sus bosques montañosos. De igual manera, por ejemplo, los goliaths o los semigigantes, como son conocidos de manera común, son brutales mercenarios quienes sirven como guardias de élite y matones para los reyes hechiceros y sus templarios en muchas ciudades-estado. Y bueno, como pueden ver, bajo un sol carmesí yacen paramos de majestuosa desolación y ciudades de un cruel esplendor. Donde héroes calzando sandalias enfrentan hechicería antigua y monstruos terribles. Esto es Atas, el mundo del campaign setting de Dark Sun, un planeta moribundo de salvajismo y desolación. La vida pende de un hilo en esta tierra árida y ahora depende de ti escribir tu propia historia con sangre y gloria. Y bueno amigos, es un poco lo que les puedo contar acerca de Atas y justamente el setting de Dark Sun. Es un video cortito, lo sé. Justamente quería enfocarme en estos puntos súper súper importantes para que ustedes sepan cómo se funciona Atas. Creería yo que con estas ocho características principales ya podrían ustedes comenzar a maquinar y a pensar qué personajes podrían crear en ese setting, más o menos qué campañas podrían jugar, qué ideas pueden sacar de algunos libros o de otras aventuras para justamente llevarlas a este mundo de Dark Sun. Entonces hay muchas cosas que uno puede comenzar a pensar en base a esta información. Definitivamente el mundo de Dark Sun es un mundo fantástico, es un mundo inmenso. Hay muchas cosas que se pueden hablar todavía de este mundo. Y este, como les mencioné una vez, es solamente el primer video de muchos para lo que es el tema de Dark Sun. En próximos videos vamos a estar viendo un poquito más acerca de Atas, cuáles son sus héroes, qué tipo de personas habitan en este mundo, cómo es Atas en sí, cuál es su geografía, sus ideas principales y mucha, mucha, mucha más información. Vamos a verlo justamente aquí en este canal, en una sección que va a ser dedicada enteramente para ver Dark Sun. Y bueno amigos, espero que les haya gustado bastante este video, yo de verdad lo he disfrutado mucho. Como mencionaba, esto es el primero de muchos y espero que le puedan dar mucho cariño, que le puedan dar mucho amor a este video, que le puedan dar like, que puedan compartir, que leen a la campanita, que se suscriban porque eso me sirve bastante para yo poder seguir creciendo, para saber más o menos qué tipo de contenido es el que les gusta a ustedes y sobre eso yo voy a seguir trabajando y voy a seguir creciendo. Así que tengo también este canal que es Elfos de Mar, está el canal secundario que es Tío Intenio Oficial, también estamos en nuestras redes, estamos tanto en Facebook como en Instagram, así que síganos también por ahí y cualquier información ya nos estamos comunicando por las redes o si no, en un nuevo video. Así que espero bastante sus comentarios, los espero con mucho cariño y voy a estar atento para lo que ustedes necesiten. Así que eso sería todo por el día de hoy, nuevamente mi nombre es Daniel, alias Ninten, esto fue Elfos de Mar y nos vemos en un próximo video. Chau chau. Elfos de Mar y nos vemos en un próximo video.